Señor, amigo, déjese al televisor porque viene el momento de ver a estas chicas hermosas, guapísimas, van a bailar para nosotros. LPG! LPG en la gran final regia. 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 Para tus posadas, contrátalas. LPG, muchachonas, guapas, hermosas, contrátelas. Todavía tenemos agenda abierta, todavía tenemos algunas fechas, ¿verdad?, para que puedan contratarlas. Ya apareció el teléfono en pantalla. Ellos se venden en un espectáculo sensacional en cualquier fiesta en su posada. Ahí están los teléfonos ya apareciendo en pantalla para que les marque. Son las chicas LPG Ballet, guapísimas. ¿Tienen presentación? ¿El día de hoy? Sí, hoy tenemos presentación a las 5 de la tarde en Patio Lincoln. Nos esperamos. Va a estar conduciendo Ángel Castro. ¡Excelente! ¿De aquel lado? ¿Tienen algo que quieras decir? Que nos sigan en nuestra página, el Ballet LPG. Muy bien, muchachos. Yo lo apunto a mi teléfono. ¡Ahora no! ¡Excelente! ¡LPG Ballet! ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.